H. Sucesos Muy buenos días, en Boulevard del Norte a la altura de Aldea Río Bijao, en accidente vial, sufrió graves lesiones una persona identificada como Fabián Fue arrollado por un vehículo color negro, quien al cometer este hecho se marchó del lugar dejando al peatón tirado en el pavimento Con una fuerte herida en su rostro, fue auxiliado por elementos tigres, subieron a una patrulla después llevado a un centro hospitalario de San Pedro Sula En Boulevard del Norte, a la altura de Terrazos Bijao, de varias heridas de arma de fuego, fue asesinado el joven José Gustavo Gómez, 30 años de edad Mientras caminaba de su trabajo hacia su casa de habitación, fue atacado por personas desconocidas que después de cometer el crimen, se marcharon del lugar Colonia Buen Samaritano, a orillas de una cancha de fútbol, fue asesinado el señor Roque Chavarría, de 49 años de edad Familiares llevaron el cadáver hasta su casa de habitación, ubicado en la parte alta de la colonia Personas desconocidas le dispararon y le quitaron la vida de forma inmediata Hasta el momento se desconoce el móvil de este hecho criminal Quinto precolisión se registró en Boulevard del Norte, a la altura de la Colonia Trincheras Donde participaron dos camiones cargados de cemento, un tanque cisterna y un bus de la empresa Impala Vehículo doble cabina color verde, solo se reportaron daños materiales Colonia Victoria, sector sur de Choloma Autoridades de medicina forense realizaron el levantamiento de una persona que perdió la vida de forma accidental Momento que departían con unos amigos se cayó de una acera, a raíz del fuerte golpe Familiares trataron de brindarle los primeros auxilios, pero ya había muerto El joven era operario de Maquila, trabajaba en CIP Choloma, de nombre Gady Yonin Enamorado Tinoco, 34 años de edad, llevado a la muerte judicial de San Pedro Sula Este fue nuestro resumen de noticias desde el municipio de Choloma, Cortés En Cámaras Edición, Kerry Trejo, Rogelio Trejo para HCH Televisión Digital HCH Sucesos